Delfina Cobó Iwit tiene 57 años, es abuela, trabaja de brigadista y nunca había participado en una competencia deportiva. Pero el domingo 9 de noviembre fue la gran protagonista de la carrera mestiza de Carmín, que se realizó en Xochel. Sin desprenderse del ipil, sin tenis, con sus zapatos de diario, corrió por primera vez en su vida. Fue séptima en su categoría y se robó el corazón de los asistentes, llegados incluso de Europa y Estados Unidos. Nada frenó el ímpetu que tuvo, ni una prótesis que tiene en la cadera, ni las adversidades. Ella corrió por querer sentirse bien por participar en algo que por primera vez se hace en su comunidad, y terminó siendo la reina de las mestizas. Busque más información en las diversas plataformas de Grupo Megamedia. La información y las imágenes son de Gaspar Silveira Malaver.